¡Sí! ¡Muy bien, qué bien! Yo no escucho, Ernesto, lo tengo que ver si está ahí. ¡Muy bien, qué bien! 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 Estamos pasando por el Liceo Eduardo de la Barra en la avenida Colón en Malparaíso, ¿ya? Ese Liceo también estuvo tomado y de hecho creo que está tomado, sí, todavía está tomado. Veanlo. Aún está tomado, chicos. Ven. ¡Ahí está! Esto es Valparaíso, es lo que hay. No piden más. Esta es la avenida Colón, ¿vale? Acá es lo más típico de Valparaíso, el trolley. Aquí está lo más típico de Valparaíso, el trolley. Ahí vamos a pasar lentito para que lo capte. Eso es lo más típico de Valparaíso. Un trolley. Estamos reporteando, ¿eh? Para todo Facebook, para todo Twitter, para Antofagasta, Santiago, no sé cómo, para todos lados. Bueno, para Miami, que tenemos amigos en Miami, en California. Esto va a ser un recuerdo para todas las clientes de mí. Para Doris Silva, un besito tremendo. Para nuestra amiga de Colombia. Para todos. Para Mendoza, Argentina. Para los que han venido a Valparaíso, ¿ok? Para que se recuerden, bla, bla, bla. Aquí es lo infaltable, ¿eh? Infaltable. Ahí está, los niños. Los niños. El reten. El reten. Donde nadie quiere estar. Eso. Turisteando acá en Valparaíso. Eso, los collages. Ah, sí, los collages. Ahí, los collages, ustedes pueden ver ahí. En el murito, miren. Eso. Collages. Valparaíso. Ya, aquí vamos llegando a lo que es el centro de Valparaíso. Nos vamos a topar con la Plaza Victoria, ¿ya? Vamos a hacer una pausa y continuamos a hacer la grabación, ¿vale? Ya, muchachos. Acá está la Plaza Victoria en Valparaíso. ¡Tarán! Puro verde, puro verde, ¿eh? Todo esto es sector Plaza Victoria en Valparaíso. Hay buenas peluceando. Aquí tenemos otra iglesia, otra. La Catedral de Valparaíso. Esta es la Catedral, ¿cierto? La Catedral de Valparaíso. Esta acá es la mutual de seguros. Ya, de seguros. esta es la calle esta no tiene ninguna gracia así que vamos a hacerla corta vamos a ir a hacerle hasta el hotel Prat en Malparaíso, seguimos obviamente acá en Malparaíso, ahí está el hotel Prat ustedes pueden ver allá arriba es el hotel ok, ahí está el hotel Prat tenemos un alto en el camino estamos acá en la Shell como ustedes pueden ver aquí vamos a renovar la hotel de destino vamos a renovar la hotel de destino esta es típica para típica de personaje cuando va para que paseo un pequeño viaje esto, bueno, puede ser más caro que el estilo vamos a ir este edificio es el Agunza esto es un edificio 100% del puerto de Malparaíso esto es como la ZAM son empresas grandes la empresa más grande de Malparaíso Agunza y ZAM la zona de la buena cumbia sigo esperando que nos atiendan vamos a ver los precios armados ahí estamos con los precios que regio una cena que pesada y ahora estamos llegando a la plaza Sotomayor que se le deja ahí está ahí está la plaza Sotomayor pleno de Malparaíso aquí toda la onda de fuego artificial el centro del carrele de Malparaíso aquí estamos llegando a donde Pedro plaza Aduana plaza Aduana esto es centro de Malparaíso ahí está todo todo lo que tiene que ver con el puerto edificio Agunza ZAM el centro de Malparaíso ahí está el 21 de mayo ahí está el trolley ustedes lo pudieron ver como se hacía el tomado ese es el trolley que está esperando pasar y ese es el edificio Aduana acá en Pancho Mancho igual es difícil hacerlo todo que está en movimiento así que yo lo más rápido posible y lo más céntrico ya esta es una subida hacia los ceros típicos de Malparaíso Karampakna Karampakna ok saludando a Antofagasta para todos lados para Miami Colombia México todos los amigos que siempre se sintoniza en la radio WANAP así que salud para todos ustedes chicos este es un recorrido que le hace Letox para que se entretengan que vean que Malparaíso que no es nada del otro mundo normal pero a la gente del extranjero le gusta mucho toda esta onda de los colores y de así bla 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 ya ya pues ahí nos estamos viendo con un cielo asquerosamente nublado ustedes lo pueden ver o los chilenos que están nublados así pues saludos cordiales para toda la gente que está en otros lados no sé pues de todas partes del mundo ok que no se me escape ninguno yo sé que hay varias partes que se me escapa nombrar ahora pero para todos lados de verdad para todos lados del planeta tierra saludos cordiales desde Valparaíso en recorrido por Chile y en especial obviamente Pancho Mancho la tengo la tengo la tengo mira mami mira el espectáculo que está haciendo mira el suelo mira 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 no me peguí mira mami mira el espectáculo que está haciendo mira tira el suelo mira tira el suelo Mami, me tiró limonada, mira, me tiró limonada, oh, oh, la cara, mira, dejó todo el piso con limonada, mira, mira, ya, ¿Pero te acompaño? Que ya tiene que ir a limpiar por peleta, por tirar, por tirarme, por tirarme la limonada, A ver, es mía, esa es mía, pasa para acá, esa es mía, ¿cachai? No tengo para irme, se me ha decaído en el colectivo, bueno, se me ha decaído en el colectivo, Mira, mira, ya felino, acá, felín, este es muy oscuro, pásale con eso, eso no es poco, pásale con eso, F1, cachai, se lo acercó en la cámara, bueno, en la cara, bueno en la cara, también acá, mira, Mami, fue el felino, Esta es la más cercana que hay de un felino, este otro, mira, ese es el felino Felinus, felino Felinus, Ahí está la raza, por crearme, por crearme mojado, viste, voy a hacer una tomada que se puede meter la limonada oye, mami ya me va a pasar ya me caigo ya, chao si, claro como no por lucho ¿la cuánto? la escalera del cielo no, aquí están arriba del sitio no, vamos de la casa ahí está adiós y bueno chicos y chicos de Facebook de Twitter, estamos en Valparaíso, ok, en Bellavista frente a la disco más grande de Valpo, este es el huevo acá en Valparaíso así que si tienen la oportunidad de venir a Valparaíso sector villavista este es el huevo una de las más grandes de Valparaíso, ok bueno, acá te puedo contar un poquito que este disco tiene cerca de tres niveles lo que está ahí arriba lo que está ahí arriba es la terraza nivel medio parte electrónica salsa underground recitales en vivo todo esto y mucho más es el huevo acá en Valparaíso, ok no te lo pierdas no te lo pierdas no te lo pierdas no te lo pierdas ahí sí ya estamos con un amigo que mandó a cortar un volantín acá en el sector de Recreo lo está parchando no te se la parchando con saludos al Facebook saludos al Facebook ahí tenemos el rollo esta es la indumentaria de los valantines acá en Recreo tenemos el hilo tenemos ¿cuál es tu nombre? Ignacio el Nacho ¿Ignacio o no? sí Ignacio, ya voy Ignacio ¿cómo te quedó? ¿bueno no? sí no te se ojo algo y algo está para acá para durarlo la nada mismo ahí vamos a subir al Facebook ¿a quién conocéis en el Facebook para que te ubiquen? a la gente ¿a la gente? a nombre de algunos saludos a Braulio gánate para allá para que te vea oscuro a Braulio Figuera a Braulio ¿para quién más? a Felipe a Braulio a Felipe listo ¿y a quién más? a nadie más ok tengo muchos amigos ahí estás que se esto es sector volantines en recreo show ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!